Hola a todos, soy vuestro vídeo favorito y vengo acompañado de Ghost of Tsushima Y vamos a empezar al menos por ahora, en lugar de tirar con Masako, que tiene dos de nueve partes Vamos a tirar con las dos secundarias que tengo aquí en la hito, que están las dos muy juntitas Estoy en otra parte porque se me ha olvidado grabar, directamente He escuchado como gente ahí He escuchado gente Así que me he movido un poco Pero ya estaría, vamos al punto Bueno, es que estoy en modo de combate O sea, asumo que el cerdo jabalí ese quería bronca De hecho también me gustaría que el juego tuviera un modo de no-hut Ryo, que no pudieras ver el hut del juego, porque en The Last of Us lo tengo desactivado para grabar las cinemáticas Y lo que no son las cinemáticas también Porque, joder Sin huts es ultra cinemático todo Mira, y además Chau, no lo he... es que está a 40 pavos D.D. Stranding y Horizon Zero Dawn van a salir en PC Bueno, D.D. Stranding ya ha salido Pero va a tener a Horizon también ¿Qué es este lugar? Un forastero Al señor Jinroku le congratulará a ver a otro guerrero Pero bueno ¿Ese pájaro? Ese pájaro ha desaparecido En mi puta cara No me gusta que la gente desaparezca en mi puta cara Uy, Dios mío Madre ¿Cómo llama mi atención con ese fuego? Jinroku Es el samurái que está aquí Samurái, guerrero Toma ojo de los nabos Ni Top Nook ni pollas Que le den a Top Nook Buenos días Casi Os confundí con el señor Jinroku Mas sois otro samurái Bienvenido, mi señor Yo soy más guapo ¿Otro samurái? ¿No sabéis quién es el señor Jinroku? Es un samurái legendario Me honraría conocerlo ¿Cuándo regresará? Pronto Cenad con nosotros Puede que hasta comparta sus epopeyas con vos Ah, retorné de mi peligrosa empresa Serenaos, estoy ileso Oh, no esperaba visita Huelga decir que es un placer recibiros Gracias No reparé en que otro samurái sobrevivió Una batalla cruenta, ¿verdad? Las playas de Komatsu se tiñeron de rojo aquel funesto día Luchamos en Comoda Oh, por supuesto Perdonadme, estoy fatigado de la travesía Naveo os indicará el baño Ya conversaremos durante la cena Seguidme, mi señor Ahí pillín Lo sabía Digo, lo iba a decir Digo, ¿te apuestas a que es un farsante? ¿Te apuestas a que este tío no es samurái ni pollas? Ahí está Me hace gracia además porque tiene la voz de Miller Que recientemente es el Recientemente tengo jugado el Metro Exodus Los DLCs Y es la voz de Miller El comandante ¿Qué puedes contarme del señor Jinroku? Lo sabemos todo De no haber sido por él Habríamos perdido la isla entera ¿Iba armado cuando lo conociste? Lo dio todo por Tsushima A excepción de su caballo Está en los establos Mi baño puede esperar Quiero examinar su caballo Ay, que te vas a bañar aquí ¿En serio? Por favor, ¿puede usted ir más deprisa? Ah, vale, que está yo enfrente de los establos Buenísima Que obviamente no vas a tener todos los exclusivos De Play Pero algunos van a acabar cayendo Yo que sé, también vas a tener Final Fantasy VII Remake En PC En marzo del año que viene Pero desde Stranding Ahora es un celadón ahora Si esperas acabas teniendo juegos de Play en PC Es un falso Y bueno, eso ya es lo que hablamos Que si no tienes Pero yo que sé Que no te interesa, por ejemplo, Go So Tsushima O Cosas mutochas Claro, Demon's Soul Bloodborne Uncharted The Last of Us Me parece a mí que Jin Roku Ha salido corriendo ¿Apostamos? ¡Míralo! ¿Dónde está Jin Roku? Marchó después de que tomarais el baño Habría razón de apremio Lo buscaré Míralo Que se ha pirado Que se ha pirado, hijo puta Es que ahora la pregunta es ¿En qué dirección se alargará el colega? ¿Cómo puedo saber en qué dirección se escapa el tío? ¿Se vale con el mapa? Hacia atrás ¿Preguntándole a la gente? ¿Quizás? Vuelve al área de búsqueda Ah, vale Que hay algo en el suelo Que indica para dónde ha escapado ¿No? ¿Asumo? ¿Por aquí? ¿Quizás? ¿Rasea Jin Roku? ¿Rasea Jin Roku? No veo nada en el suelo que le delate O sea, será aquí Rollo, nada más salir de la casa, ¿no? Pero no hay... Lino O no hay una puta mierda Demon's Souls y Bloodborne Son los que me importan demasiado ¿Ves? Y ahí la cuestión Si sí que te van sus exclusivos Viendo que no han dicho nada de Bloodborne en un PC Ah, quizás ha salido por aquí, ¿no? Míralo Míralo al putas ¿What? Ahí ahora hay un... Ojalá pudiera pegar un flechazo en las rodillas Ojalá pegarle Me llevaré una rampa, no creo, ¿no? Este es un mierda que se está aprovechando simplemente de la gente Árbol Hostia, me canso Pero bueno Un manantial La real, ¿eh? Os desafío a un vuelo ¿Me retáis? Sí Es el único modo Si así lo deseáis Acepto Tal vez No, no, no. Esperad, no quiero morir. Me rindo, disculpad. Pues neilipollas. No soy nadie, solo intentaba sobrevivir. Te haces pasar por Samurai mantillando su reputación. Y para colmo te aprovechas de esas mujeres. Lo sé, por favor, mi señor, dejadme vivir. No volveré allí en la vida. Márchate, más como vuelva a verte con esa armadura, pondremos fin a esta lida. Pero quítasela. Quítale la armadura. Y sigue gritando mientras se va corriendo. Mientras se va corriendo. No hice daño a nadie, por favor. Estaba claro, estaba claro que se iba a echar a otra. Estaba clarísimo. ¿Esas flores? Ah, no son flores, es un... Una hoguera. ¿Dónde está el onsen? ¿Dónde está el onsen? Coño. Ahí han reventado un puente. ¿Dónde está el baño termal? Que me quiero bañar. A lo mío, para recuperarme la vida. Ah, está ahí delante, está ahí delante. Ah, podría haber bajado por el otro lado. ¡Yujú! Uy, ahí te has pasado. Con el saldo. Es este, ¿no? A ver si es gracioso con que se me hubiera dejado pegarle un golpe. Y que soltase la katana. Pero bueno. Y se tira. O sea, no se tira, se cae. Ah, vale, mira aquí. Descansa. Madre, vaya culito. Vaya culito. Más cuadrado. Reflexión sobre padre y mi tío. Mi tío. Creía que habían matado al señor Simura. Tras todo lo que hizo por mí. Todo lo que me enseñó. No puedo perder a mi tío. No lo haré. Ah, me ha dado salud máxima. Bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se ve? Lo asumo que no hay nada más por aquí, ¿no? No. Y el pueblo está por aquí, ¿no? O por ahí arriba. Pues no. Está aquí abajo. Buena. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, 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 ahí. De hecho, eso hacen como señales de humo. Parece con la comida, rollo bien. Se supone que os estáis escondiendo, pero no así. Hace unas señales ahí de humo que se ven desde... Desde Cuenca. Desde Cuenca. Buenas tardes. Jinroku no era el hombre que pensabais. No era ningún samurai. Ah, os contó la verdad. ¿Conocíais su embuste? Parecía inofensivo y su compañía agradaba. Espero que no le hayáis dado muerte. Sigue vivo, pero ya no volverá. Diré que se embarcó en una misión. Nos las arreglábamos bien sin él y volveremos a hacerlo. Digo, a lo mejor la tía dice que casi la gente se sentía más segura y tranquila con él ahí cerca. Pero veo que no. Talismán de las sombras. Uy. Equipo... ¿Tú en...? No, tú en no. Almas. Acá está. Reduce la velocidad de detección del micro en un 10%. Para adentro. Y ahí lleno de... De tablitas de esas de madera. Y el siguiente... En serio no le hice nada. Por poco no le hice nada. Santuario. Vale, espérate. Voy a coger el santuario este antes de... Antes de... Antes de pillar la otra secundaria. ¿Dónde está esto? Hacia arriba, ¿no? Te puedes matar al caballo. No tengo ni idea, pero yo le he pegado al caballo. Y se nota que al caballo le ha molestado lo que he hecho. Pero no sé si el caballo puede llegar a morir. Ah, ¿qué es aquí? Prefectura de Komatsu. ¿Es esto? Pues sí. This is it. My boy. Por aquí es, ¿no? Un rollo ahí arriba. Ha llegado la ubicación... Seguida. Ah... Sí, pero es que creo que está ahí arriba esa mierda. Ah, mira, aquí está la entrada, ¿no? ¿Estáis? Con la monja de aquí. Sí, hombre. Estos arcos tori llevan al soltero de la flor de la ciruela... Karunchuchi. Kami del fuego. Dios del fuego. Peligrosa para un samurai. Más no para una sacerdotisa. ¿Qué hacéis aquí? Es mi deber atender los santuarios. Cuando la guerra acabe, la gente precisará los arcos tori para guiarles a fin de hallar los santuarios hinduístas y rezar porque los kami los protejan. No nos vendría mal su protección. Sí, más los caminos son traicioneros. Al intentar visitar el santuario cercano, casi sucumbo a la muerte. Quizá yo pueda llegar. De niño no dejaba árbol o barranco sin escalar. Si llegáis de una pieza, rezad por nuestra isla y quedaos con uno, Mamori. Si lo lleváis con vos, el amuleto podrá cambiar vuestro sino. Y con suerte el de nuestro hogar. Gracias. Seguid los arcos tori. Os conducirán a los santuarios repartidos por la isla y a los Mamori que alteran. Ah, vale. Porque el puente está quemado. Y por eso la tía no puede subir. Ah, wey. Que también hay de esto, pero bueno. ¿Qué clase de Assassin's Creed es este? Eso sí, los saltos obviamente son automáticos. Prácticamente. ¡No! El bambú. El bambú y la flor que hay abajo. ¿No? Sí. Ahí está. Muy... Muy Assassin todo esto. Buenísima. En verdad me he caído para coger este bambú de aquí. No, no. Por otra cosa. A ver. Esto... ¡No! Me he equivocado de botín. Me he equivocado de botón. Trága-tá. 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 Pero bueno, que sinvergüenza he hecho esto. No sé yo de la estabilidad de un cacharro de esos, ¿eh? De un tablón de madera quemado. Muy quemado. Que casi muere... Que casi muere al llegar hasta aquí. Si la tía no habrá pasado de los primeros tablones. La hija puta. ¡No! ¡Prey de San! Ahí se puede llegar. Vamos, de hecho estoy viendo que saltas de ahí, ahí. Talismán de Kabutsushi. El talismán del camis de fuego. Y una madera de cera. ¡Uh! La cámara aquí se aleja bastante. Para dar... Un pedazo de vistazo ahí. Esas vistas... Not bad. ¡Uh! Más. Cuidado. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Era que loco hay que subir a la vez. Porque esta casa no se puede abrir, ¿no? ¡Ey! Y ahora, desde aquí puedo saltar a ese cerezo, si no me equivoco. ¡Yep! ¡Ah! Y ya desde aquí... ¿Puedo? Vale, puedo o bajar por ahí, supongo. O... Llegar al árbol. Pero bueno, ¿por qué hay una persona aquí? Este está un poco muerto, me parece a mí. La única excavatoria. Aquí ya no queda nada para mí. Mi familia está muerta, mi casa quemada, mi esperanza perdida. ¿Quién quiere que lea esto? Incluida a Genzo de la Forja Comasum, vuestras plegarías. ¡Adiós! Se despide del episodio. Vale, pero puedo o bajar por aquí... O bajar por aquí, supongo, ¿no? ¿Ves? Ahí hay cosa. Quizá este es otro camino para subir. No para bajar. No para bajar. De la época. ¡Wow! Mira todos esos cerezos. Son cerezos, ¿no? Se supone. Que no están todavía en... En poderosa flor. Vale, pues sí. O sea, podría haber subido por un lado o por el otro. Un minicampamento que no tiene nada. Vaya planitos tiene el juego. Vale, ¿me puedo hacer TP a la aldea? No, no puedo. ¿No puedo? No puedo, pero bueno. Está feo eso, ¿eh? O sea, creo que camino por el que vine. Siempre hay que los cerezos daban cerezas. ¡Uf! ¡Uf! Deep. Toda mi vida. Toda mi vida pensando que el cerezo daba cere... Ah, que va, que va. Que va. El nombre engaña. Ah, está la entrada para el... Para el Tori del Kami de Fuego. ¡Ay! ¡Ah! Sí. Son los de niños, pero aún así tienen... No te digo que no tengan sentido por el nombre. No te digo yo a ti que no. ¿Quién pensó en ponerle ese nombre a un árbol? Bueno, lo prendo, la de estas. ¿Me llevas algo? Toma, el árbol de los ahorcados. Desde Wiche. Ah, me trae a la misión. Alejaos, mi señor. Los espíritus de vengativos samuráis rondan el bosque. Muy bien. Me alegro por ese señor. Uy, ¿será esta la casa en la que él menciona? ¿La misión? ¿Habrá cambio de Cora en este juego? No, Cora está más en los juegos de Ubisoft. Como un NPC. Pues no hay nada. Me parece a mí que sí que tiene que ver con lo que diga este hombre. A ver. Chia. Es parecida, pero creo que no. Pero me da un aire la voz de Borja Pavón. Me da un aire. ¿Qué? Semejantes andeces. Es cierto. Otrora, este fue un refugio. No, no, no. El que entra al bosque no vuelve a ser visto. Es la guerra. Hay desaparecidos. Me ha dado un aire. Los mongoles temen este lugar. Esperada hasta la noche, mi señor. Es cuando la muerte acecha aquí. Pero me ha dado un aire cuando... Pero cuando parece que habla normal, no... No me parecía su voz. Tras esta noche no habréis de inventar cuentos sobre espíritus. Rezo porque así sea. Pero me ha dado un aire bastante tocho. Busca espíritus en el bosque. Bien. Pero te voy a coger esto. Y ahora vamos a seguir las luciénagas. Unos bueyes perdidos. A ver, habrá que seguir los farolillos, ¿no? O las luciénagas. Aquí hay que seguir. Aquí un chico de los dos. A ver, este camino... ¿Se cruce? Muerto. Muerto. Jack, el decapitador. Porque le ha cortado la cabeza. Un fantasma no deja huellas. Mira si le ha cortado la cabeza. Es una escenificación para ahuyentar. Uuuh. No voy a asustar ya vosotros. El bosque será nuestro el tiempo que quedamos. No hay que hasta los mangoles no evitar. Cortar cabezas con esta hoja samurai no es divertido. Obviada yo a vosotros fantasmas. Cuidado que se cae. Es que están muy juntos esos tres. No puedo... No, porque lo que tengo es la bomba explosiva. No se separan. ¡Auch! Ah, he fallado el tajo. Bueno, ya que lo tirase dentro de la hoguera. A que se queme. Se ha rendido. No, 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 no. Decidido el destino del bandido. Decidido. Destino has been decidido. Nada más. Uh, seda. Seda de la buena. Me quemaré. Pues sí, me quemo. Oh, vaya. De repente este mapa, que era tan siniestro y oscuro, de repente ya no lo es. Wow. De hecho, literalmente estoy al lado. Parece. No, 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 no. Yo ya me sé las ilusiones, pero no. No hay fantasmas ni nada en este juego. Todo... Todo tiene los pies en la tierra. Todo lo que me enfrento está vivo. Desafortunadamente. Suena a coche. Ha venido gente ya. Tú, mierdas. De hecho, veo algo leal, ¿no? Tienes una nueva historia que contar. Unos bandidos asesinos hicieron del bosque sagrado su hogar. Más eso enfureció a los espíritus de los samuráis que lo protegen. El último guerrero del clan Sakai oyó sus alaridos angustiados. libró al bosque de los asesinos. No. Y los espíritus de los samuráis quedaron agradecidos. Una buena historia. Como si los espíritus os hubiesen convocado para salvar el bosque. No, no, no. No hay nada en YouTube ni tampoco ninguna referencia en Twitter. Se ha parecido simplemente a una de sus voces. Talismán de la detección dual. Talismán ofensivo. ¿Me deja llevar dos espadas? Ah, obsequios. Me ha dado un obsequio. Ataque tiene 5,6 de la probabilidad de duplicar el daño. Vale. Ok. Santuario sintoístas. Hay 16. Pero que haya 59 cosméticos. 23, 49, 16, 16, 16. Y luego 80 estandos. 40 documentos. 50 artefactos mongolés. No hay cosas. ¿Ves? Sabía yo que aquí en la casa había algo. Uy, hay un montón de luciana que os hay reunidas. ¿Qué es que sé? Es uno de los coleccionables que me... Ah, no. Es un zorro. Madrigado de zorro. Llévame cosa. ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? Oh. Ha sido rápido. Buenísimo. Pues creo que ya tengo la primera bonificación de haber pillado resanteros de zorro, ¿no? ¿Qué dice el zorro? No me harán uno de talismán. ¿Qué pena? Que no tengo un talismán que equiparme ahí. Uy. Uy. Vale. Pues tocaría seguir con masaco. Básicamente. Así que voy a tepearme rápidamente hasta aquí. Pillar el obsequio y ver si puedo mejorar ya... Algo de la espada. Que por cierto, cinco días es el... ¿Cuándo es? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El jueves, ¿no? Espérate. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, el jueves. El jueves la confesta de Microsoft. Hostia, se lo han publicado un tuit. Del... Ya que estoy en directo. Será cosa del Streamlabs. El altar de obsequios y el espadero. Vale. El altar de obsequios está al entrar. Aquí. Para mí. Tres mejoras disponibles del equipo. Pero para esto tengo que... Que tener recursos. Consultar mejoras. 20% más de niebla de guerra. 20... 60 metros de detección. El doble. Ah, y ya está. Vaya. Y la armadura del... Clan Samurai esta... Es... Es... Reduce un daño enorme. Aumenta la salud inmensamente. 15% más de determinación. Vale. O sea, duplica prácticamente todo. Lino. ¿Vos también andáis tras el golpe celestial de Shigenori, mi señor? Esa técnica no es más que un mito. El músico Yamato insiste en que es real. No me sorprende. La gente se entusiasma al hablar de sus relatos. Este lo escuché cerca de la forja de Komatsu. Si es tan poderosa como reza la leyenda. Espero que jamás os enfrentéis a semejante técnica. Pero bueno. Le parto la boca al de la técnica. ¿Tú qué eres? Una misión. Ah, vale. De masaco. Vale, vale. De masaco. Vale. Espera, coño. Espérese. ¿Me está llamando? Vale. O más niebla de guerra... O más... Tío, solo me da para una mejora. O sea, de 10 a 20. De 20 a 30. Voy a pillar esta. Adiós. Para que si me paso se vea más mapa. A ver, que llevo media horita nada más. Masaco. ¿Quieres algo más de los asesinos? En la lista que hallamos, Sadao era el primero. Es el jefe de la granja Kuta. Esas gentes servían a vuestro clan. ¿Por qué os traicionarían? Porque él es un traidor ingrato. Mi marido nombró a Sadao jefe. Y él pagó esa bondad con un derramamiento de sangre. Sé que huyó de Kuta la noche que asesinaron a mi familia. Debió de oír que sobrevivisteis. Sadao es una serpiente mentirosa. Mas su hermano Hachi es un bobo. Ha pasado por el templo con comida para los refugiados. Hará otra entrega inesperada a su hermano. Y estaremos allí para atraparlo. Me estoy quedando frito, pero por lo que he dicho al principio, me habría acostado como las seis y media de la mañana y me he despertado a las once y media. Que vamos, en verdad me he metido a la cama a las siete y media y me habría dormido a las siete. Así que he dormido como rejoras. Me está haciendo ya daño en el cuerpo. Se me va notando. Me ayudó a sobrellevar el dolor. Les di sepultura. Con eso bastará. Por ahora. Bueno, me estoy quedando dormida. Pero estoy volteando a matar a cuenta. Hasta el guerrero más joven debe llenarse el estómago y reposar su mano hábil. ¿Me estáis llamando vieja, señor Saka? Uuuh. Jamás os haría. Mi mano hábil está bien. Lo que ha dicho. Te ha llamado vieja. Vieja. Uuuh. Ahora vamos a una zona verde. Es verdad que dijeron que el juego tenía 21 biomas. O sea, 21. Ya queríamos haber alcanzado a Hachi. ¿Por dónde creéis que fue? Todo parece transitado. Busquemos por aquí. No puede andar lejos. Ay. No, no. Perdón, en serio. Claro que 21 biomas. Está el, por ejemplo, la pradera que está llena de esta planta. Pues otra que será rollo bosque. Otra que es el bosque de los pinos dorados. Otra que será uno lleno de sakuras. Otro que no tendrá árboles, supongo. Otro lleno de flores rojas. De camellias, ¿no eran? Camellias rojas. Que... ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Dónde está esa dichosa? Ah, ahí está. Ah, bien. Se marcha. Le seguiremos de cerca, pero sin que nos vea. Sí, sí, pero yo estoy viendo el tiempo para ver cuánto me queda para hacer la hora y media. Al fin, yo quería hacer un directo largo. Quería haber hecho otro más. Pero yo voy a hacer... O sea, voy a hacer estas tres horas. De las que he sacado dos episodios. Estoy en proceso. Quizás me voy, me veniendo algo y a la vuelta me hago otro directo. Quizás. Quizás. Porque total, hoy van a volver tarde porque es sábado, así que... Prácticamente tengo casi la casa para mí. Tiene visita. No dejemos que nos vean. Comida, agua y otras cosas. Muéstranos. No lo oigo. Tengo algo para vuestra invitada. Una reunión. Se la haremos llegar. Les entregó una nota. Volveré aquí. Como de costumbre. Nos veremos entonces. Ignorad la carreta. Cedid a los caballos. No hace como Assassin's Creed. Que cuando en Assassin's Creed tengo a alguien fuera de la vista, rollo ahora no lo veo y se pone... Ponte los a la vista a la vez. Da lo mismo. Pero tiene buen saque. No hoy. Hoy solo tenía una nota. No se pone tenso cuando pierda de vista a alguien. Lo cual bien. Mala familia. Sus primos son bandidos. Recordáis las revueltas cuando en la granja Kuta escaseaba el arroz. Sí. ¿Quién creéis que contrató a los bandidos que dieron muerte a todos? El jefe Sadao. Cobarde. Y mirad así un poco por encima de Jin Sakai. Y obviamente es un personaje inventado. O sea, no es una familia que existiese. No es un clan. O al menos no me sale. Cuidado. Uh. Ahí está el grupo de bandidos, ¿no? ¿Son estos? ¿Van a morir todos? Mira, mira, mira Mira ese brillo ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Matarlos a todos entonces? No me ha dicho nada Busca a Sadao Comenzar enfrentamiento Si a los caballos han enrapado en roto loco ¿What? Vale, fuera Pero puta loca Loca del coño Mírala, 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 mírala ¿Qué se ha metido? Va Toma Mitsu No Katashi No, sí, no, era Mitsu no Katashi ¿Pero qué haces parry de espalda, cabrón? No, he intentado hacer parry Hay que hacerle con ataque a mi Giri A la lanza No, 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 no La cabrona Comenzar enfrentamiento ¿Qué va la tía para adelante? ¿Se la suda todo? Mira uno con escudo En tu cara No Pa, pa Y pa No 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 Vale, el parry perfecto ¿Yo cae aquí un montón de gente? Si era loca del coño No hubiese entrado aquí a saco Eso, un parry perfecto Cuando hacéis un mini Un mini slow motion Pa Pa Mi Giri, mi Giri Hazle, mi Giri No Es que me lío Me lío muchas veces Con el Además, son muy del seguro también Lo de que salga el ataque rojo Que tienes que evitar sí o sí Joder, ¿por qué no sale Que le corto la cabeza? Traca Ah No Per Boom En la cabecita ¿Dónde estás? Sadao Espérate Ahora os lo contigo ¡Uy! Carta de Sadao Hina Se ha creado la voz de mi implicación En el masacre de los Hadashi Tengo la certeza De que no has tenido nada que ver Sabes que hablar No solo pone en peligro mi vida Sino también la tuya Permanece oculta Hasta que tengas noticias mías Confío en mis primos En la lealtad Que me profesen En su pericia con la espada Si ves a alguien con este mon Arrebátale la vida Arrebátate la vida Con todo mi amor Sadao Los muertos No atienden preguntas Hay alguien en la casa Le obligaré a hablar Dejádmelo a mí Hay una mujer ¿No era? ¡Señora! ¿Dónde oculta el porno su marido? ¿Estás mintiendo? ¿Quién eres? Hina La esposa de Sadao Mi marido es inocente Los mongoles son los asesinos ¿Dónde está? No lo sé Estás mintiendo Nos ayudará Pero no puede quedarse aquí Lo llevaré a mi casa ¡Ella va a matarme! No sufrirás daño alguno Ni un deito Un deito o dos Media Medio miembro Un cachito de brazo Aunque sea Tengo un punto ahí Que todavía no he gastado en nada Porque estoy guardando Verdad, verdad, verdad Estoy guardando para dos Talimán de utilidad Determinación uno El marido El marido es un mierdas Que va a morir Hostia, ya la parte dos terminada Hostia, ahora la parte tres Eh, mira, tengo otro hueco Es verdad Es el Determinación ¿Eso qué hace? Que me da un Un pequeño cachito De un nuevo círculo A ver, aquí veo Bambú Creo Ah, ya me he contado Como que lo he recogido Aunque haya muerto Ok El contraste de luces y sombras Cuando estoy en la luz Es bastante poderoso Ya por aquí Donde la madera Es que aquí hay madera Quizás por aquí hay tejo O algo Oh, no ¿Eh? No Nope Eh, jeje ¿Y esto? El golpe celestial Ah, pues sí Me han dicho lo del golpe celestial Hay un músico de Komatsu Que cuenta la historia Del golpe celestial De Shigenori Pensaba que esta técnica de katana Era un mito Pero tal vez Ah, vale Es verdad que se corta Debería escuchar su relato La le... Uy, hay varias leyendas Relatos míticos Ojo Ojo Eh Eh, 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 eh Sí, venga Vamos a hacer el S Voy a hacer también Clicar aquí Pound Pound Y Pound Vale Caballo Caballo Ya ve que lo que hay En medio Pues, o sea No sé si el juego Te deja hacer Toda la historia De la... De la mujer esta Camino serpenteante Madre Pum Madre Cómo pega el sol Es por aquí, ¿no? Hola Os reviento Os reviento Ay No comenzé el enfrentamiento Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, estos son... Cuidado que estos son durillos No Tiene un... A tu puta casa Que tiene un putajudo de hierra ese hombre Que vive en otra era ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Ja! Yo creo que puedas cortar las flechas La postura de agua es efectiva contra los portaescudos Ah, con resos también A ver, que es bastante diferente Un escudo de oro Raca, raca A tu puta casa Chaval Una parrulla, ¿no? Bomas pegajosas Provisiones Flechitas Y... Ya estaría Mi caballo 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 Ya casi tengo el segundo punto este Joder, la verdad es que el bosque también es bastante precioso Este es más Eso mismo Esto es más... Bosque, simplemente Bosque, hierba ¡Uh! Uh, 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 uh Esto le ha entrado a un tori Coño Déjame leerlo El cami del sol ¿Algo? No Por aquí tiene que haber un templo tori Si sigo esto Ah, vale, sí, coño El interrogante es un tori A por él De cabeza Lo que me daba era un... ¿Qué? Era un amuleto Eh, 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 eh Pero bueno Que hay... Que hay un manantial aquí Al puto aire libre O sea, no el aire libre Si no hay... Aquí en mitad de... Aquí en mitad Tal cual Au Reflexiona sobre... El sensei Ishikawa La siguiente primavera ¿La siguiente primavera? Por... ¿Sabe qué dice? El aire cálido Los cerezos en flor Nunca es pronto Para la primavera Me sale que el micro Pilla mucho ruido En serio Eh, filtros Bloqueador de ruido Le bajo un poquito más Porque me sale que pilla ruidos No me gusta eso, eh Ah... Vale, y hay otra puerta a Tori Pero me parece que este interrogante... No, 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 no Real... Realmente... Vale, el camino por aquí Realmente por aquí Empieza a salir como si fuera esto una carrera Rollo... A los... A los Farcray o... Yo qué sé Lo expiro Rollo, ir regresando la puerta Pin, pin, pin Tienes que ir regresándolas todas Vale, a ver, caballete ¿Tú te vas a quedar aquí? Que tú no vas a poder subir, seguro Este es el típico puzzle de la atalaya También te digo No estaría mal Que hubiera algo que revelase mapa No estaría mal Para ver dónde hay cosas Para ver dónde hay cosas No, tiene esa por aquí Míralo La típica piedra En una montaña Con el árbol este de las hojas rojas Que no sé cómo se llama ese árbol Ahora mismo ¿Y esto? Ah, esto es para rezar, ¿no? Esto aquí es para rezar, ¿no? Supongo Mirando ahí al... El árbol ese, vamos Ese es el árbol El del manantial Abedul No, ¿no? Ah, vale Este es el otro lado del puente ¿Pero por qué saltas? Salta ¡Oh, Dios! Salta solo de vez en cuando A ver, eso ha sido un poco peligroso Vale, claramente este tronco Me indica por aquí Me está pegando voces Esto Esto Aquí ¡Ah! ¿Pero esto es para subir todo este camino? Ah, vale Pegar el salto para rollo Montarse a la plataforma Cuando cambia un... Cuando parece que cambia un desnivel Claro El típico camino que un monje sube a rezar a un santuario El típico camino Claramente O sea, ¿quién no sabe que los monjes de los templos están... Mazaos Y saben hacer un parkour de puta madre ¿Quién no sabe eso? ¿Eso es de... ¿Eso es de periscolar? Los monjes ancianos Con una mano Ese plataformeo que yo he hecho Se lo suben con una mano Tal y manda... ¡Ojo! Es verdad Talmatora son las diosas del sol Cierto Completamente real Ojalá tuviera lo kami en español Para poder jugar la versión HD Descender de santuario ¡Uuuh! Una bajada rápida Gracias Gracias Eh... Yo he venido por ahí, ¿verdad? Sí, vale Bien, bien Está bien Si a pantalla de carga Ah, mira Son bastante rápidas las pantallas de carga También te digo, ¿eh? Los relatos... ¿Por qué me explicas esto ahora? Cuando tenía un relato mítico de antes Busca músicos para escuchar La historia de técnicas legendarias Y tesoros olvidados Desde hace mucho tiempo ¿Qué conseguí yo? ¿Qué es lo que consiguió de Amaterasu? Viento tempestuoso Creo que sé que corre overwatch 800 veces al medio ¿Será bien? Eh... Depende del precio ¿Por qué esto...? ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! Vale, 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 vale Vale Estos dos primeros huecos son talismanes O sea, son talismanes tochos Y luego estos son los talismanes menores Con la salud al 50% o menos Se reduce el daño de forma moderada Reduce la velocidad de detección del enemigo Vale Matar enemigos restablece una cantidad moderada de salud Inflige más daño con la salud al 50% o menos A ver A ver, ya que tengo dos de estos de los tochos Pues mira Dime qué precio y dime qué es lo que tiene Vale, ahora tenemos que volver con... Masako Es que aquí tengo la leyenda esta A ver si con Masako o lo que sea Vamos por aquí cerca Porque aquí no puedo tepearme Ah, sí que puedo Sí que puedo Forja de... ¿De qué? Ah, de Komatsu Coño, gilipollas Capuchito de mi corazón Uf, vaya caída y ahí, ¿no? ¿Tú puedes caballo? ¡Bumo que sí puede el caballo! Amaterasu como el de Itachi Yes Amaterasu es la diosa del sol Del fuego solar Por eso el Amaterasu La diosa de Itachi Se llama Amaterasu Porque es La diosa del Solar Va, venga Voy a partir la boca Hostia, que era un ataque rojo Lol Ala Madre Qué chulo el guijoputa A tu puta casa Qué chulo el cabrón Oye, si este pipiolo está ahí ¿Estos no son muertos? Uh Venga pajarillos Llévame a alguna parte Llévame una muerte segura 300 dólares Hostia A ver Es también lo que hablamos O sea, si te compras un ordenador Y lo quieres para jugar Juegos A ver, pero igual también es un juego, ¿no? Pero Al menos para mí Me refiero a juegos 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 en condiciones Con gráficos en condiciones Te tienes que dejar Más dinero Porque casi Para eso mejor Te pillan la Casi mejor Para eso te pillan la play Y otro manantial Y otro más No para de bañarse este hombre Cómo se nota que Que Jin No es un otaku Kotaku-kan Los samuráis caídos ¿Quién coño es Kotaku-kan? El... Ah, el malo ¿El malo? A lo mejor Decapito a ese malnacido Mongol O lo ahogo Llena Le prenderé fuego Tal y como hizo Con el señor Adachi Ay, ¿por qué no puedo ver Las estadísticas De mi streaming De aquí del siglo Ajoves ¿Por qué no está esto puesto? Avanzado Audio monitoring Ah... Retardo de stream Retardo del stream 20 segundos ¿Cómo? Hay 20 segundos No creo, ¿no? Hay 5 más o menos Hay 4 Entre 4 o 5 Más o menos Es que igual no juego Un gráfico máximo Y siempre lo puedo mejorar Eh... Pero claro Es que si lo... Obviamente mejorar puedes Que es lo suyo Pero por ejemplo Si lo que te compras Es un PC de estos Que viene ya premontado Lo que te va a pasar Seguramente sea Lo mismo que a mí Eh... Hay poco delay Sí, o sea Es que con OBS Es que ahora estoy con el Triclas OBS Para poder hacer la grabación Sin la webcam Para que en YouTube Este sin la webcam Y... 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 Y que me pierdo Y de repente En el OBS Tenía como... Como 8 o 10 segundos De delay No entiendo por qué No sé si se atras Tocar alguna opción O lo que sea O... No sé Pero si Aquí por lo menos El delay está bien Que son esos 3, 4 o 5 segundos Que... El tema de un PC Tan barato Aunque luego diga Sí, lo muradeo Sí, pero Lo único que vas a poder Upgradear En un futuro Por ejemplo Será la tarjeta gráfica Sin dejarte mucho dinero Porque luego pasa Lo mismo que pasó Un amigo mío Que compró un ordenador Parecido al mío Que luego upgradeó Y todo eso también Igual que yo Pero yo lo primero Que cambié Fue la tarjeta gráfica Y luego ya en el futuro Si quería cambiar algo Por cojones Tuve que cambiar La placa base Y el procesador Y con ello También la RAM Porque era una placa base De estas de... ¿Cómo decirlo? De estas que hacen serie De estas que no son marcas Ni de Asus Ni de MSI Ni de ninguna marca Entonces Así que Cuando quise upgradear una cosa Pues tuve que upgradear Tres más Pero bueno Obviamente en ese momento Lo hice cuando ya estaba Trabajando en el parque De atracciones Así que tenía dineros Y dije Vamos allá Oye Hay alguien que me está Siguiendo pero muy fuerte Y no sé quién es Y tampoco O sea Con lo de Con lo de seguro O sea Con ese dinero Juego, juego Lo que me refería No era que juegue Con los gráficos en alto Pero si juegas en un PC Yo que sé Imagínate que quieres jugar No te voy a decir Watch Dogs Legion Pero te voy a decir Por ejemplo Algo de hace menos tiempo O sea Algo reciente ¿Qué cosa reciente Ha salido en PC? Un juego de PC De hace dos o tres años Coño Imagínate que quieres jugar El Assassin's Creed Odyssey En PC Sí Si no estuviera tan optimizado Como el puto culo Y imagínate que Este bien optimizado Ese juego Pero Ya que lo juegas en PC Obviamente En PC Pues espera Mínimo Jugar con gráficos Medio alto No te digo en ultra Pero mínimo Ahí Un medio alto Que se vea mejor Que una consola Y obviamente Que vaya a 60 FPS Eso es lo primero De todo Cada vez más Tal vez un joven samurai Pueda encandilarla Está dentro Esperad aquí Uy Vaya El marido Que es una telenovela Ah vale Quería que iba a ver Cinemática Un amigo En control local En la ciudad Que le dicen Las partes Y las ensamblan Ah vale O sea que ese ordenador De 300 euros Tú le vas a decir Las partes O sea que no es un ordenador Premontado Que es lo que yo pensaba De estos que compras En Al menos aquí en España Rollo Media Mark Eh Carrefour Tiendas O sea Tiendas El equivalente Sería El equivalente Americano Best Buy O No se Voy a poner Un ejemplo americano O de por ahí Mi señor ¿Qué pasa mujer? Vale 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 Si es un amigo En el que confías Adelante Pero Me han chufado ya La lamparita Y mientras habla La señora Masako Piensa matarme Lo he visto En su mirada No dejaré Que te haga daño Pero debes ayudarme Os he contado Todo lo que sé Hatsi le entrega Mensajes a tu marido Por lo que siguen En contacto Tarde o temprano Masako Los encontrará A los dos No Debéis salvarle Solo si consigo Llegar hasta él Antes que ella Tú conoces A tu marido ¿Dónde se ocultaría? Dejad que piense Esto es importante Hina Tu marido Asesinó a inocentes Volveré Me ha hecho gracia De hecho Entra un momento A los comentarios De youtube Y si había algo Y me ha hecho gracia Que en el spam Tengo un tío Que dice Me gusta que estoy subiendo Final Fantasy VIII Yo también lo estoy subiendo Me ha hecho gracia Vale Esta señora Es una puta falsa Eso también te digo ¿Esta señora Es una falsa? Madre Espero que la matemos Pero eso Es que dejarte En un ordenador 300 euros Le he dado tiempo Para que pueda pensárselo ¿Qué le has ofrecido? Demos un paseo Sé de un lugar En el que no nos oirá Le he dicho a Hina Que intentaré salvar A su marido Sabes que voy a matarle Tenía que ganarme Su confianza Has mentido Le dije Que intentaría salvarlo Y eso haré ¿Qué le dirás Cuando no lo consigas Jin? Que no fuisteis capaz De perdonar su ofrenda Y que jamás me interpondría Entre vos y la justicia Mire donde mire Solo veo la noche En la que mi familia murió Antes de casaros Con el señor Adachi Teníais familia ¿Y si volviérais con ella? Mi hermano mayor Murió hace años Y mi hermana Los asesinos La destrozaron Solo pude reconocer Su banda dorada No quería haceros Revivir ese día Nunca abandona mi mente Deberían estar tocando ¿Cómo? Mis nietos Componían canciones Conmigo aquí Así celebrábamos El cambio de estación Jamás volveré A oírles tocar Deslizas a la izquierda En el pad Para tocar la flauta Pero bueno ¿Qué es esto de las tofas? Están súper tranquilos Ni han hecho un ¿Qué ha pasado? Súper tranquilos Estarán muerta Muerta La habrán matado Para que no revele La posición de su marido Necesitamos a su asesino Ahora Busquemos por aquí Habrá dejado un rastro Ahora salta por encima Oh Por aquí Qué suerte Que todo este mundo Es barro O sea que el suelo De todo este sitio Es barro Y de la mayoría De los sitios Creo que ha tirado Para la izquierda Para la izquierda ¿Por qué mataría a Nagina? Para que no demos con Sadao Sabían que la teníamos El camino desde la tala Era largo Mucha gente Me vio acompañarla Os asegurasteis de ello La usasteis como cebo Confiaba en atraer A su marido Debisteis haberme lo dicho Para así detenerme Juré que la protegería He perdido las huellas Uy Pero bueno ¿Quién está casi aquí? Fuck He perdido las Vale, vale, vale Menos mal que esto Me retoma el Vale, 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 vale Encontrada Sidoan Por aquí La transición entre biomas Solo hay un rastro Sea quien sea el asesino Está solo A falta de Gina Lo necesitamos con vida No te vaya a cargar No te vaya a cargar También a este ¿Pillina? ¿Qué cojones Es tu tratamiento? Uy, este parece el líder Tu puta Tu puta Ah, bueno Claro Como no es un Pa 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 Y a tu puta casa Pero no que esquivo Papu Oh Tú no Tú no Hija Hijo puta Salvadme Pero tú no Hijo puta Eres un mierda Me creía que ese tenía algo Es el marido ¿Por qué mataste a Gina? A su cuñado No quería irse Quería salvar a Sadao Gritaba por vos Yo Yo nunca quise ¿Dónde está tu hermano? Le fallé No lo traicionaré Ya No No puedes morirte Dime dónde está Es tarde No Gina murió en vano Los traidores La asesinaron Como a mi familia No puedo darme Por vencida Portaba mensajes Para su hermano Quizá tenía alguno Registra Un mapa perteneciente A Hachi El hermano El hermano Del jefe De la granja Kuta Sadao Detalla La ruta de suministro Que Hachi ha tomado Rutas de suministro Envió comida A campamentos De supervivientes Tal vez Sadao Se oculte en uno Ve al campamento Más cercano Y habla con el monje Al mando Igual sabe Que hay en el mapa Que hay de vos Enterraré a Gina Es lo menos Nos veremos Cuando acabe Ahora cuando acabe Con esta parte Del relato De esta mujer Pues ya Chaparé Ah vaya Creo que ya he parado Y a merendarme algo Y quizás Reabra Y haga Otra horita y media De directación Pero ya digo Hoy estoy un poco Caos Destrucción dual No tengo ya ese Parte 9 Parte 4 No tengo ya Si tengo ya ese El de la destrucción dual No puedo De la 3 a la 6 3, 4, 5 y 6 Vale ya está O sea no hay más Hay dos más huecos Pero no sé si más adelante Para otros ¿Y por qué me dan talimanes repetidos? O sea ¿Podré hacer algo con ellos más adelante? Vale Dos puntos ¿En qué quería yo invertir Los dos puntos? ¿En qué quería? ¿En qué quería? Chaval Yo quería invertir dos puntos en algo Pero no me acuerdo ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah Esto 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 era Esto era Esto era Esto era Aquí hay algo Por cierto Un grillo O sea Lo sé porque Ya digo El mando vibra Cuando hay un de estos cerca No Bueno es de la flauta Son 5 brillos Y hay 20 Veo Son las 4 canciones Claro Parece que los brillos están En En los cementerios Vale Y esto Y esto Rampero Mejoras disponibles Vale Brilla cuando hay un Un update En algo Que pueda pillarme Vale 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 Ya vamos a continuar A ver Tenemos que venir aquí Donde la costa Más o menos Pero lo dicho Voy a chapa Ya Y si Y si después me viene A poco me apetece Quizás Quizás reabra Eso sí Aviso Pues Le damos un rato más Ahorita y media Quizás dos horas Guardamos Y nos vemos en el siguiente episodio De Ghost of Tsushima Que no pinta nada mal Eso sí Nos estamos enrollando mucho Con un único personaje Así que Verás tú Cuántos aliados Tenemos que buscarnos Para el futuro Con chorrocientas partes De historia Eso sí El 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 Ichikawa este Por ejemplo No tenía No tenía Ah pues sí Sí que Es verdad Sí que tenía Sí que tiene partes Pero 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 Ah Uff De aquí De aquí a que avance Madre mía De aquí a que avancemos De aquí a que siga Para adelante Asumo que estas cosas Son para hacerlas O sea hay que hacerlas Digo yo Pues eso Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente capítulo De Ghost of Tsushima Adiós